Bueno, en estos precisos momentos, aquí en la Juliolample, la policía acaba de percatar a dos supuestos atracadores. Aquí lo tienen, en lo que llega la patrulla y la policía. Lo tienen aquí, detenido. Supuestamente estaban atracando en estos alrededores de Baratoto. Aquí estamos, esperando la patrulla de la policía para ser llevado al cuartel de la Policía Nacional. La policía haciendo su trabajo, como siempre, en las calles, ¿verdad que sí? Estos tiempos son difíciles, tiempos cercanos a lo que es la Navidad. Los atracadores andan como si anduvieran de vacaciones. Aquí están ellos, dos más, aquí detenido.